Tú eres todo lo que anhelo El aliento de mi ser En tus brazos me refugio Estoy aquí, estoy aquí Padre, amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Estoy segura en tus manos Confío en ti, confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde yo te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque hoy tu gloria Quiero ver Padre, amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Estoy segura en tus manos Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde yo te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque hoy tu gloria Quiero ver Solo quiero verte mover Envuélveme en tu gloria Y poder Tu majestad es real Todo resuena en mi ser Solo quiero verte mover Envuélveme en tu gloria Y poder Tu majestad es real Todo resuena en mi ser Tu majestad es real Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde yo te encuentro En el lugar secreto En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque hoy tu gloria Quiero ver Quiero ver Quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero ver Que quiero verte en mí Jesús Yo quiero ver Yo quiero ver Quiero verte en mí Jesús Quiero ver семья Quiero ver En el lugar secreto En el lugar secreto Gracias.